Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes, es una manera de agradecer a los clientes, es una pequeña evolución de toda esa clientela que tenemos durante todo el año, y bueno, este año cambiamos la moto por 15 premios en cada local. Por favor, es un mega sorteo, increíble, se lo va a llevar una persona acá en el diario. No, no, cada premio es ideal, o sea, va a ser, en los dos locales son 30 premios, o sea, voy a diciembre, a febrero, porque ahora vamos a tener 4K y 4 meses. Está perfecto, así que la oportunidad de llevarse este premio ya la tienen varias personas, y eso está bueno, antes la moto se la llevó a una y esto es bueno. Está claro, está claro, y a sugerencia mismo a los clientes, nosotros nos dimos cuenta que era mejor repartir más premio entre tanto, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, empezamos, vamos a empezar, vamos a empezar a revolver esta caja. Tiene esto tremendo. Es mucho, es mucho. Sí, 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 cerca de 600 o más de 600 cupones, sí, sí, tiene que haber, es impresionante la cantidad de cupones. Así que vamos a salir hasta el mínimo, a mejor Venezuela. Vamos a salir primero, que se va a estar en el primer. Susana Arriola. Susana Arriola se gana el minón térmico. ¿Está bien, Mike? Susana Arriola, entonces, que se gaste. Apretame, Susana Arriola. Te agradezco, tenés que pasar por los niatitos 1, acá en Florencio Sánchez. Es la primer premiada de este 31. Vamos a ver con la silla plasera que tiene que pasar, levantar cuando quieran. Qué bien que viene, ¿eh? Para esta señora, suena arriola en la clienta de todos los días. Se va a poner muy contenta. María Brandao. María Brandao, una clienta de todos los días también. Te lleva la silla plasera, María Brandao. Bueno, María, felicidades. Date una vuelta porque esa silla está espectacular. Y ya te viene bárbaro para ese tiempo plasera. Vamos a seguir volviendo. Por suerte, son todos frientes todos los días. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Sí, por suerte. Buena letra. Washington Silva. Ahí está. Washington Silva se llevaría un ventilador. Parecía que fuera Washington Silva, ¿no? Sí, qué bueno que viene. Yo estaba desesperando todavía. Washington Silva, entonces se va a hacer ventilador que también viene bárbaro para esta época del año. La verdad es que es increíble, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a la cocina. Sí, no, qué lindo. Por suerte voy a ver la cantidad de estufones que hay y tan solo un mes de publicidad. Increíble. Vamos a ir a la cocina, muchachos. Opa, se va a la cocina. Se va a la cocina. ¿Quién está acá? José. José. José Chabasco, parecía que fuera. Parece que sí. Después corrompamos con el teléfono y... Porque nos dicen el número de teléfono. Perfecto. Bueno, José, te lo hace parecida cocina. Muchas gracias por acompañarnos y después de enero ya tenemos otra cantidad de premios más. Es impresionante, es muy real a los ñaritos. Es increíble. Bueno, qué felicidad para todos estos premios. Vamos a reiterarlos ahí después. Sí.